¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! Hoy vamos a estar trabajando en el resumen del día jueves 23 de septiembre. Iniciamos trabajando en el libro de socioemocional en las siguientes páginas. Página 10 y página 11. Hablamos acerca del cajón de la conciencia de las emociones. Leímos el cuadro informativo y explicamos acerca de las emociones aflectivas como las constructivas. Recuerda que las aflectivas son aquellas que disminuyen nuestro bienestar y las constructivas son las que la favorecen. Vamos entonces a leer el cuento El Patito Feo. Y luego vamos a la tabla del ejercicio número 2 y vamos a escribir las emociones aflictivas y constructivas de acuerdo al cuento. Luego van a contestar el ejercicio número 3. Van a contestar cada una de estas preguntas. ¿Cómo podemos diferenciar cuando sentimos una emoción constructiva de la que es aflictiva? ¿Y por qué ser consciente de nuestras emociones es importante? Esto es lo que trabajamos en socioemocional. Después trabajamos en el libro Guía Santillana de Cuarto Grado. Trabajamos en el tema Los Límites de México. Pero antes los alumnos ayudaron a recordar las 10 preguntas que trabajamos en la sesión anterior donde hablamos acerca del tema Los Límites de México. Entonces ahora vamos a contestar la página 92 y la página 93. Van a escribir frontera natural o frontera artificial en las imágenes. Van a completar el cuadro sinóptico de acuerdo a lo que hemos visto. Los Límites de México al norte, al sureste, al oeste, al este. Luego van a realizar lo que se indica en el mapa de la página siguiente. Pero vamos a leer cada una de las frases, de las indicaciones para que podamos seguir las instrucciones en este mapa. Aquí es donde ustedes van a seguir cada una de las indicaciones respetando los colores que se les menciona. Esto fue lo que trabajamos en geografía. Como tarea de la casa van a realizar en geografía, en la libreta. Van a dibujar un mapa de la República Mexicana. Y van a ubicar los límites de México que se encuentran al norte, al sureste, al oeste y al este. En el Tesoro de Cuentos van a leer las páginas 10, 11 y van a hacer el ejercicio de la páginas 5 y 6. Este es el video del día jueves 23 de septiembre. Vamos a escuchar la lectura y vamos a seguir con nuestro lápiz. Y después se la va a solicitar a unos compañeros que nos hagan la lectura del diálogo. Seguimos trabajando con los ejemplos del uso de can y can't. Después, en la actividad número 4 dice Ask your friends the questions. Pregúntale a tus amigos las siguientes cuestiones. Tenemos cuatro preguntitas las cuales las vamos a preguntar a nuestros compañeros de clase. ¿Quién puede decir chistes en la clase? ¿Quién puede bailar en tu familia? ¿Qué deportes puedes jugar? ¿Qué es lo que tu mejor amigo puede hacer? Después, en la actividad número 5 nos solicita que hagamos un dado. Este dado lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada uno de ustedes tiene un dado. Va a elegir a un compañero y va a lanzar su dado. Y luego va a realizar una pregunta usando can't. Por el contrario, si le sale esta negación, va a tener que pedirle al compañero que nos haga una oración usando can't. Y así, y aquí, what es para preguntar sobre una habilidad. Por ejemplo, ¿qué deportes puedes jugar? ¿Qué deportes puedes jugar? Después pasamos a la página 10 en donde tenemos que contestar estas preguntas. Después de que contestemos estas preguntas, vamos a leer los textos. Y vamos a dibujar de acuerdo a lo que estamos leyendo. Las características que estamos leyendo acá. Por ejemplo, aquí dice... Dice que Chris puede volar, entonces dibujamos a Chris volando. Y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Tarea de casa La tarea de casa es la siguiente. Vamos a resolver las actividades 3, 4, 5 y 6 que están en la página 11 de nuestro libro. La actividad 3 tenemos que ordenar las preguntas. Las vamos a ordenar en nuestra libreta y las vamos a contestar ahí en la libreta. Ordeno las oraciones en mi libreta y las contesto. La actividad 4 y 5 tenemos que observar el ejemplo de la actividad número 4, que es una invitación. Y conforme a eso vamos a llenar nosotros esta invitación con nuestros datos. Name es nombre, age, edad, adres, dirección, teléfono, número de teléfono. Después dice, draw an amazing new candy and write it about it. Vamos a crear un dulce. Vamos a poner sus características, cómo es, cuando lo comes, qué puedes hacer. Por ejemplo, when you eat it, you can fly, you can talk English very well. Cuando tú comes esta paleta, tú puedes volar, tú puedes hablar inglés muy bien. O sea, qué hace esa paleta cuando tú lo comes. Y aquí vamos a dibujar la paleta y la acción que nos permite realizar esa paleta. Y eso es todo lo que tenemos que hacer.